¡Hola! ¿Cómo están todas? Oigan, miren, si Yoshi quedas en ese carro Bueno, todavía no tengo un lugar donde grabarles Y estoy aquí sentada y dije, bueno, aquí les voy a contestar Yo sé que ustedes tienen muchas, muchas, muchas preguntas Acerca de todo esto que ha estado sucediendo De la mudanza de un país a otro ¿Qué va a pasar, Yoshi? ¿Es permanente? No saben cómo me han llegado preguntas por Instagram Me han preguntado cada vez que hago un live en Facebook Siempre me están preguntando, Yoshi, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó? ¿Cómo estás? A veces para mí es bien difícil contestarles, ¿no? A cada una de ustedes, aunque trato Ustedes saben que son tantos los mensajes Son tantos los comentarios que a veces me es imposible contestarle a todo mundo Y dije, ¿por qué no? Voy a hacerles una cajita de preguntas Y aquí se los voy a contestar Y así que ustedes lo miren cuando ustedes quieran Aquí en mi teléfono Ah, estoy aquí afuera de la dermatóloga, plebes Porque vine a hacerme unas cositas Me puse botox Pero eso ustedes lo van a ver, creo, hasta el miércoles O el viernes, no sé Pero estoy aquí, dije, bueno, aquí les voy a contestar Todas sus preguntas que ustedes tienen Aquí las tengo, plebes, ya Va llegando una muchacha que se hizo una lipo Plebes, me quiero hacer la lipo Creo que esta se... Ay, es que la Yoshi Yo, mira, yo me vine a remasterizar a Sinaloa Claro que sí Es que son tantas cosas que yo les voy a contar Pero poco a poco Poco a poco en los videos ustedes se van a ir dando cuenta Pero ustedes ya saben que yo me quiero, mira Hacer un arreglo total de este cuerpecito hermoso, precioso Porque me lo merezco y porque quiero Pero ya se los voy a contar Bueno, voy a empezar con las preguntas Les voy a responder lo más que yo pueda Agarré las preguntas como que más se repetían Que ustedes más me hacen Y nada, espero contestarles todas sus dudas Y si no, pues las dejan aquí en comentarios Yo voy a tratar de contestarlas Y voy a empezar La primera es de Elena Esqueda Un saludo para ti Vayan a seguirme a mi Instagram A mi Instagram y a mi Facebook Les voy a dejar todas mis redes en el primer comentario Se van a escuchar los carros y las motos Estoy en una calle bien transitada Estoy en la Matamoros, plebes Pero bueno, ahí les va Elena Esqueda me dice ¿Vas a comprar casa o vivirás con tus papás O con quién vives actualmente? La idea, chicas, sí es comprar casa Obviamente, en este momento estoy viviendo con mis papás Estoy en mi cuarto En el cuarto que siempre ha sido de nosotras Pero ajá, la idea sí es definitivamente comprarnos una casita Michelle14-19 Saludos Dice Si tu hija es nacida en Estados Unidos ¿No tuviste problemas en el aeropuerto? No, chicas, para nada Mi hija, si bien es cierto Si es nacida en Estados Unidos No tuve ningún problema para viajar con ella Pero eso fue porque yo le tenía todos sus papeles en regla Tiene, pues obviamente, su acta de nacimiento Tiene su pasaporte Se lo acaban de dar Y también tiene su ID emitida, pues obviamente, por el estado de California Así que teniendo tú esos documentos en regla No tienes por qué tener ningún tipo de problema Puedes viajar hasta el fin del mundo con tu bebé No importa si nació en Estados Unidos Pero Punto Valde Un saludo para ti Dice ¿Qué pasó que dejaron en Estados Unidos? ¿Les conviene económicamente? Esta es una pregunta que me han hecho muchísimo ¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos el lugar en donde vivíamos? Lo dejamos, creo que fue una decisión Obviamente fue una decisión mutua Pero fue pensada primero por mí Nosotros teníamos 10 años ya viviendo fuera de México, chicas Y pues yo 10 años fue lejos de mi familia Obviamente Oscar también Yo no estaba acostumbrada a estar lejos de mi familia Aunque lo hice con mucho entusiasmo Lo hice con muchísima fe, ¿verdad? De ese movimiento hace 10 años De moverme de país Yo creo que ya a este punto Con tantas cosas que pasaron en el mundo Yo tener ya una bebé Creo que lo mejor en este momento Para nosotros Es estar más cerca de la familia Porque allá donde nosotros estábamos viviendo Pues sí teníamos cerca A familia de Oscar A sus hermanos Y todos esos tíos de mi niña Pero yo no tenía a nadie O sea, no tenía a nadie A nadie, a nadie, a nadie Y a mí me hacían falta Yo necesitaba ese calor de mis papás Ese calor de mis hermanas Las risas que tenemos entre nosotros O sea, creo que lo necesitaba Y también mi hija lo necesitaba Necesitaba tener una convivencia Con mi familia también Nada más con la familia de Oscar Creo que... Que ajá Por eso se hizo ese... Todo este gran cambio Porque es un cambio muy, muy grande Y si nos conviene económicamente Sí, chicas Sí, definitivamente sí Griselda32 Saludos para ti Me pregunta ¿Cómo le vas a hacer Con la educación de la niña Por el idioma? Fíjense que creo que Tienen una idea muy errónea De lo que es la educación en México Casi, casi, casi Con facts Así con estudios Y todo Les puedo decir Que la educación en México Es mucho mejor Que la educación de Estados Unidos Muchas cosas Hay muy buenas en Estados Unidos Pero en cuestión de educación Muchos maestros Cuando van niños de aquí De México Para allá para Estados Unidos Se impresionan De lo adelantado que van O cuando vienen niños De Estados Unidos A México Los maestros Porque a mí me tocaron Se quedan como que ¿En serio todavía no te sabes esto? Ya tienes edad Para saberte tal cosa Aquí en México La educación es muy, muy buena Hay escuelas muy buenas también Y en cuanto al idioma Si decidimos quedarnos Ya definitivamente en México Y que el día Viva aquí Todo eso Pues obviamente el día No lo va a hablar Con el acento estadounidense ¿Verdad? No va a hablar como una gringa Pero de que vas a ver el idioma Lo vas a ver Y yo soy un ejemplo de eso Yo no soy de Estados Unidos Yo no viví toda mi vida En Estados Unidos Y hablo inglés Medio mucho me ha chocado Pero hablo inglés Me puedo defender Puedo hablar con otra persona Así que no me preocupa tanto El hecho de que No lo vaya a hablar Así con ese acento De gringa Pero sé que va a tener Una muy buena educación Si decidimos quedarnos Ya definitivamente Acá en México Imelda Torres 9862 Un saludo para ti Dice ¿Por qué te regresaste a Sinaloa Si parecía que estabas Muy bien en Estados Unidos? Híjole plebés Miren Una cosa es lo que parece Y otra cosa es Lo que realmente es Yo no voy a negarles Que yo tenía una vida Muy buena Y la sigo teniendo Gracias a Dios Nosotros siempre hemos trabajado Siempre, siempre, siempre Si teníamos muchísimas comodidades No lo voy a negar Sin embargo Las comodidades No lo es todo en esta vida A mí me faltaba mi familia Creo que eso Es la falta más grande Que un ser humano pueda tener En mi caso, ¿verdad? Y lo que yo pienso Así que Ni aunque yo tuviera Todas las comodidades Del mundo Jamás me iba a O sea, jamás iba a reemplazar La falta que me hacía Mis papás Mis hermanas Una vida más libre No sé Me siento mucho mejor acá Monce C B S Un saludo para ti Me pregunta Que si Oscar No se siente incómodo Estar en casa de tus papás Siempre en estados solillos No se siente incómodo Creo que así En ciertos momentos Si hay incomodidad Incluso de mi parte Recuerden que Diez años Tenemos de casados Diez años Viviendo solos Diez años Peleándonos solos Discutiendo solos Y haciendo todas las cosas Que se nos dé la gana Solos Entonces de repente Si hay ciertos momentos En los que hasta yo Siendo Como que La de ahí de la casa Siento cierto grado De incomodidad Pero en realidad Creo que no Mis papás son muy Son muy amables Lo han recibido Bastante bien Mis papás Lo hacen sentir Como si estuviera En su casa Pero sí O sea No es su casa Ni tampoco creo Ya que sea como que Mi casa Mi casa Porque en estos Diez años Pues ha cambiado muchísimo No es la misma casa Que yo dejé Y incluso Hay veces que ni siquiera Encuentro un plato Pero no Incomodidad Así de estar viviendo ahí No para nada Creo que los dos Estamos muy a gusto Sol y un bajo Rosales Me preguntó Ay mucha pregunta Del Oscar Dice ¿Por qué ya casi No sale Oscar En tus historias? Fíjense que No a lo mejor Eres nueva Pero Oscar Realmente casi No sale en mis historias Oscar De repente Sale en mis vlogs De repente Sale en mis historias De repente Sale en mis lives De Facebook Pero en realidad Así como que Él se exponga Mucho mucho A la cámara No A él le da pavor La cámara Plebes Muchos piensan Que él es súper serio Que no habla Que no chistea Que a veces anda enojado Pero para nada Plebes Oscar es la Ay no Es que si ustedes lo conocieran Oscar habla Hasta por los codos Ese hombre Se ríe Se carrilla O sea La persona que ustedes Miran a veces Así en los videos No es tanto Oscar 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 Y es que Él se paraliza Plebes Se queda así como que No mames No mames Le da mucho pavor La cámara Dice que le impone muchísimo Y se queda mudo Se queda así como que ¿Qué está pasando? Ahorita Está así como que Un poquitito Ahí va Poco a poco Lo voy sacando yo En mis videos En mis vlogs Que les subo Aquí en el canal de YouTube De repente en los lives Si les volteo tantito la cámara Allá por Facebook Para que lo miren Porque yo sé que preguntan por él Pero en realidad Él no sale casi En mi contenido Y cuando sale Es así como que Esporádicamente Y muy poquito Pero poco a poco Lo vamos a ir Integrando aquí Él si quiere Él si tiene ganas Pero dice que Le da pavor La cámara Que lo paraliza Va a ir aprendiendo Poco a poco Pero ajá Incluso hasta me preguntaron Si me había divorciado Que por eso era el cambio Pero no chicas Oscar está acá con nosotros Gracias a Dios No hubo ningún divorcio Todo está bien Pero es más que nada Por eso Porque le da como Cosas salir en la cámara 23- Magali Me pregunta Un saludo para ti Dice Fue muy difícil Para Lía Ir en el avión Fíjense que no No fue difícil Yo pensé que le iba a dar Como miedo O la cuestión de los oídos O cosas así Y no para nada Lía En esa cuestión Viajó Pero al 100 La cosa fue Plebes Que cuando nos subimos Al avión La niña se me hizo Del baño Se me hizo popó Yo nunca había viajado Con ella en un avión Yo pensé que en los baños No había un cambiador Nos tocó hasta la fila De atrás Y no fue un caos Esa onda Yo no la cambié Entonces se me vino Una hora de feria Que duró el vuelo Hecha popó Entonces creo que para ella Fue un tanto incómodo Se me rozó Nunca se me había rozado Se me rozó la niña Y aparte venía ya Con mucho sueño Entonces así como que La última media hora Sí se puso un poquito Así como que Y luego el asiento Tan chiquito Plebes Ella quería andar así Parada por todos lados Entonces sí Ya como que Los últimos 40 minutos Empezó así como A querer llorar y eso Pero gracias a Dios Se durmió Y ya Pero realmente No batallamos Yo creo que si no Se hubiera hecho popó No hubiéramos batallado Ahora ya sé que en los aviones Sí hay cambiador de niños Y que sí hubiera podido cambiarla Eso ya me lo sé Ya no me vuelve a pasar Pero ajá En realidad así como que Batallamos, batallamos Creo que no Creo que nos fue bastante bien Para hacer la primera vez Cristina Rey Rico Un saludo para ti Me pregunta ¿Por qué se fueron de Sinaloa Hace años Y por qué decidieron regresar ahora? Nos fuimos de Sinaloa Plebes Porque en aquel entonces Éramos unos niños Nos acabamos de casar Teníamos como 5 días Cuando nos fuimos No, no es cierto Nos fuimos un 6 de enero Mi papá no se le olvida A mí ya se me había olvidado Y mi papá no se le olvida Le quedó bien grabado Eso en su cabeza Me dio curioso Me sentía así como que Uy, no se le olvida Nos fuimos un 6 de enero Nosotros nos casamos un 23 Entonces como que Dos semanas después Nos fuimos Y nos fuimos Con la firme intención De trabajar muchísimo De ahorrar dinero Para comprar nuestra casa Nosotros íbamos nada más Como por un año Dos años máximo Y pum Regresarnos Y esos Ese año Esos dos años Se convirtieron en 10 años Plebes 10 años Y pero fue Fue nada más por eso Por empezar un matrimonio Así desde cero Por trabajar Y por ahorrar Lo más que pudiéramos Para comprar nuestro hogar ¿Por qué decimos regresar? Bueno, eso ya Ya se los contesté Karina.bch Nos dice Bueno, nos pregunta ¿Ya cuentan con trabajo En Sinaloa? Sí, gracias a Dios Ese siempre lo hemos tenido Bendito sea mi Dios Shady Love Un saludo para ti Me pregunta Dice ¿No sientes que te falta Tu espacio Después de vivir En su casa Ahora estar en un cuarto Súper simple ¿Ves? Creo que eso ha sido Un poquito complicado Muy poquito No crean que mucho Un poquito Hasta ahorita No lo he sentido Así como que Uh, the big deal Pero porque Apenas estamos Tenemos que Unas empasadito De una semana O sea, como que Yo me siento Todavía de vacaciones Así se las pongo Me siento de vacaciones Pero sí me hace falta Mi espacio O sea, donde poner mis cosas Todavía O sea, mis maletas No están desempacadas Ni nada Desempacamos nada más Como una o dos maletas Porque pues obviamente No podemos estar Es una chinga Estar sacando ropa de maletas Guardándole No, no, no Yo la saqué La colgué Para tener ya como que Ciertas cosas básicas Ahí para cambiarnos Oscar, yo y la niña Pero sí Sí, sí De repente Falta nuestro espacio Susi Miri Un saludo para ti Me pregunta Al último Cómo le hicieron Para traer todas sus cosas Fíjense que gracias a Dios Tuvimos pues la ayuda De mi primo Mi primo se ofreció Para traernos Pues cositas más importantes Como que Mi maquillaje Obviamente Eso se vino Todo completito Se vino mi computadora Cosas que tenían un valor Y que realmente Las necesitábamos acá Pero en cuestión De muebles Y cosas así Nosotros no hicimos mudanza Sin embargo Si ustedes tienen muebles Y quieren hacer Una mudanza De un país A otro Ahí busquen En su localidad Hay servicios De mudanzas Hay paqueterías Que te llevan Todo, todo O sea Que te recogen Desde la puerta De tu hogar Hasta donde Tú las quieres llevar Obviamente Con una feria De por medio Pero yo no sabía eso Y resulta que sí Y que son seguras Simplemente hagan Su investigación Nosotros les digo Tuvimos la oportunidad De que mi primo Nos trajera Pues varias cositas Documentando todo En aduana Y todo eso Y todo llegó súper bien Gracias a Dios Así es como lo hicimos Y pues Mucha ropa La trajimos con nosotros Veníamos como con Ocho o diez maletas Fíjense Me daba risa Porque Oscar En su mente Decía Que nada más Nos íbamos a traer Una maleta Que por eso Ya habíamos mandado Todo con mi primo Risa me daba a mí Ya el último Me daba hasta coraje Y le decía yo Ay sí Sí Cómo no No nos vamos a llevar Una maleta Nos vamos a llevar Como veinte Ya Súperalo Entiéndelo Mastícalo Y trágalo ya Porque realmente No va a ser una maleta Mi amor Van a ser más Oigan Si nada más La ropita de la niña De la lía Fueron dos maletas De esas grandes Grandes Cuando miró dos maletas De la lía Dijo Ay no puede ser Y le digo Ya ves O sea Yo te lo dije Sácate de tu cabeza De tu mente Que nada más Va a ser una maleta Porque eso no es así Nanis Barba Un saludo para ti Me pregunta Tu esposo ya tenía trabajo Asegurado en Sinaloa Y de estas plebes Hay muchísimas preguntas Acerca de Qué onda con el trabajo De Oscar Y qué onda también Pues con nuestro trabajo Yo creo que a estas alturas Yo pensaría que ustedes Ya saben cuál es nuestro trabajo Pero si no Ahí les va Nosotros tenemos Nuestra empresa familiar Creo que no he hablado Mucho de eso Pero nosotros tenemos Nuestra empresa familiar Yo trabajo en redes sociales Desde hace ya que Más o menos Como desde el 2017 Fue que me empecé A ya trabajar de lleno Entonces tengo 5 años Trabajando de lleno En redes sociales Oscar tiene desde el 2020 Trabajando ya Por su cuenta Así que creo que No sé Como que muchas se confundieron Él trabajaba desde casa Bueno los dos Hemos trabajado desde casa Yo ya tengo más tiempo Él apenas fue Más o menos Desde el 2020 Justo cuando empieza La pandemia Dos meses antes Él había decidido Ya trabajar desde casa O sea que podíamos hacerlo Y bendito Dios plebes Ajá Los dos tenemos nuestro trabajo Los dos tenemos un modo Para solventar nuestra familia Y eso es lo más importante Clouds 9221 Saludos Dice Has tenido momentos En que dices No me hubiera regresado Si si es normal Fíjense que si plebes Yo creo que fue Al día siguiente Jajaja Que horror Pero fue al día siguiente De que llegamos Yo pienso ahorita Que es normal No he hablado con mi terapeuta Voy a hablar con mi psicóloga Y le voy a contar todo esto Y a ver que me dice Y se los comparto Pero Saben que Este Al final Fue un Fue un bien Miren Nosotros ya veníamos Súper cansados Teníamos todo un mes Sin dormir casi nada Nos dormíamos súper tarde Nos levantábamos bien temprano Moviendo acá Moviendo allá Esto Lo otro O sea Ya veníamos bien cansados El día que llegamos aquí a Sinaloa Nosotros no habíamos dormido Más que dos horas Yo creo Dormimos en el piso O sea Era un cansancio extremo Que yo creo que hasta ahorita Todavía traemos un poco de cansancio Pero ya no lo sentimos tanto Pero la semana pasada Sí fue súper pesada Cuando llegamos aquí Este Ese día Que ya llegamos a Huamuchi Ya mi cabeza Estaba a punto de explotar O sea Ese día Entre las emociones Los gritos Todo súper bonito Pero la realidad O sea La cosa La cosa Es que tu mente A veces No puede como que capturar Tanto al mismo tiempo Entonces yo mi cabeza La traía a explotar ¿No? Al día siguiente Amanecí con dolor de cabeza Un dolorazo de cabeza O sea Muy feliz por un lado Pero por otro lado Mi cabeza la traía Revuelta de emociones De pensamientos De miles de cosas Y cuando desperté así Lo primero que Que pensé en mi cabeza Es ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me vine? Así lo sentí Pero era como Todo ese cúmulo De cansancio Y de emociones Que yo cargaba Y ya Yo dije ¿Será que hice lo correcto? O sea Realmente Porque Les vuelvo a repetir Esta decisión Fue más empujada Por mí Oscar Miren Oscar me sigue Hasta el fin del mundo Y gracias a Dios Por mi esposo ¿Verdad? Él también ya tenía ganas Él ya tenía ganas Desde hace mucho De hacer todo este cambio Pero como que no se decidía Y yo fui la que dije Hasta aquí No Let's go Yo fui la que tuve Como que eso Esa como se dice La decisión final Y vámonos Pero sí Como ese Ese día que desperté Ya aquí Dije Madre santa ¿Qué hice? Y sí Por un momento Sí como que dije No me voy a regresar Pero luego Luego se me pasó Y ya jamás me ha pasado Eso por la cabeza Pero les digo Fue como que Un cúmulo de emociones De cansancio Miles de cosas Que yo traía en mi cabeza Y sí Sí me traicionó Bien feo mi mente Luli Magallanes Un saludo para ti Dice Tú dijiste que no se quedarían En Guamuchil Entonces ¿Dónde vivirán? No chicas Este no es nuestro destino final Por eso muchas veces Me preguntan ¿Por qué no has desempacado Totalmente? O porque También me dicen ¿Cómo es posible Que te hayas Tú teniendo tu casa Tu espacio y todo Y te hayas venido A vivir a un cuarto Con tus papás Y es que chicas Nosotros estamos aquí De paso nada más Nosotros decidimos Venirnos a Sinaloa Pero Guamuchil No es nuestro destino final Guamuchil A mí me encanta Es el lugar En donde yo nací Me gusta muchísimo Pero A final de cuentas Nosotros hemos tenido La oportunidad De vivir en ciudades Muy grandes Donde tenemos Comodidades Donde tenemos Al alcance De nosotros Muchos servicios Muchas cosas Que probablemente Aquí en Guamuchil No las vamos a tener Si bien es cierto Guamuchil es una ciudad Pero no es una ciudad grande Tenemos que viajar A la capital del estado Que es Culiacán Tenemos que O sea Tenemos que salir De Guamuchil Para obtener Ciertos servicios Ciertas cosas Que aquí No las vamos a encontrar Ahorita estamos Nada más de paso Estamos conviviendo Con mis papás Estamos aquí Con mis hermanas Y además Estamos en el proceso De encontrar Nuestro lugar En donde vamos a vivir No les he dicho A dónde nos vamos a ir Porque esa es una sorpresa Ya cuando O sea Ya cuando tengamos Nuestra casa Así O sea El lugar En donde vamos a vivir Entonces les voy a compartir Pero ahorita Solamente Estamos aquí Por mientitas Estamos de paso Haciendo changuitos Que todo este proceso De encontrar Nuestro hogar Sea rápido Gabi Y un bajo Román Me dice Después de estar sola No te enfada Tanta gente Por ejemplo Fíjense que hay momentos Y eso fue yo creo Los primeros dos o tres días Que si decía yo Ay Dios mío Miren Nosotros disfrutamos mucho Nuestro silencio Nuestra soledad Nuestro Si saben Pero no todo el tiempo O sea También Disfruto mucho Que haya ruido También disfruto mucho Estar con mis hermanas Disfruto mucho A mis papás Disfruto mucho Escuchar los gritos De mi sobrina No a veces No los disfruto tanto Pero O sea como que Hay momentos Hay momentos para todo Yo disfruto mucho también Mis momentos de silencio Mis momentos de No me hablen Pero me hacía mucha falta También estar entre ruidos Entre voces Que yo quiero mucho Science Erika 4 Dice No vas a extrañar Las tiendas Pues no O sea Si las voy a extrañar A modo de que Vamos aquí a la tarde Vamos a CVS Ahí sí Y que yo sé Que rápido voy a encontrar Lo que necesito Ahí sí lo voy a extrañar Pero de extrañarlas De que Ay no Pues no Porque pues Si quiero Puedo ir a ellas ¿Me entienden? Sí y no En el momento Así rápido Sí Pero no tanto Porque puedo ir Belém Cubas Dice ¿Todas tus cosas Las vendiste? No Algunas se vendieron Y algunas se regalaron Gracias a Dios Tuve la oportunidad De regalar ciertas cosas De mi casa Que a otras personas Les va a servir muchísimo Eso espero Y otras cositas Que si eran un poquito Más nuevas Que las acabamos de comprar Esas sí las vendí Enríquez Vane 00 Un saludo para ti Dice Yo quisiera volver a mi país Pero no sabemos Cómo tomar esa decisión definitiva Es una decisión muy grande Muy importante Sobre todo si tú ya tienes hijos Cuando tú estás solo Sola Un matrimonio Que no tiene hijos Es mucho más fácil Moverte de un lado a otro Pero cuando ya hay alguien Ahí en tu familia O sea ya estás Tomando tu familia Tienes que pensar En todos los pros Y los contras Y si realmente Ese cambio tan grande Que vas a dar Le va a beneficiar O le va a perjudicar A tus hijos Además también Tienes que tener en cuenta Tu situación económica Cómo está Cómo está la situación económica Del lugar a donde vas Cómo está la situación De seguridad A donde vas O sea son tantas las cosas Que uno tiene que tomar en cuenta Para poder tomar esta decisión Que te entiendo O sea no es nada fácil Algo que a mí me preocupaba mucho Era O sea Muchos dirán ¿Por qué tardaste tanto en volver? Si tú dijiste Que nada más ibas por un año O dos años Y tardaste diez Diez años plebes Diez años Nos tardamos nosotros En tener una estabilidad económica Que nos permitiera decir Vámonos para acá Vámonos para allá Vámonos Vámonos a donde se nos dé la gana O sea realmente ahorita Bendito sea mi Dios Y gracias a ustedes Que nos siguen Y que nos dan la oportunidad De tener el trabajo que tenemos Nosotros podemos decidir A dónde vivir Sin estar preocupándonos Sin tener esa preocupación Pero creo que eso Es muy muy importante Tener una estabilidad económica Que te permita Hacer ese gran cambio Más cuando tienes hijos Porque recuerden Que los hijos Misielas Híjole Es que los hijos Son caros No es cualquier cosa Los hijos Es una gran responsabilidad Ana María Cal Hola Saludo Dice ¿Cómo van con la compra De la nueva casa? Ha sido difícil Plebes Les voy a contar un poquitito Miren Nuestro plan Es comprar casa Hasta el año que entra Bueno Ese es nuestro plan Cuéntale tus planos de Dios Y Dios se va a reír de ti Nuestro pensamiento Es primero Rentar Para ver cómo está el área Donde queremos vivir Si nos gusta Nos establecemos Y si no Pues vemos qué onda Tampoco es que Vamos a andar de húngaros Porque tenemos una hija Y tenemos que darle estabilidad Ahorita ha sido muy difícil Encontrar una casa de renta Tengo ciertas especificaciones Que queremos cumplir Y no sé No hay O no sé qué onda Pero ha sido un poco complicado Encontrar una casa de renta Y en eso andamos Nuestra compra de casa Está planeada Para el próximo año Si Dios quiere Gabi Un saludo para ti Me dice ¿Cómo tomó Lía El cambio de horarios De ambiente Clima Y personas a su alrededor? Fíjense que Lía Se adapta Muy bien Gracias a Dios No hemos batallado Sin embargo El cambio de clima Y el cambio de alimentación Creo que sí le afectó Un poquitito Porque luego Luego se me enfermó Nunca se me había enfermado Esa niña Con un año y medio Nunca le había dado Una tos Una gripa Una rosadura Nada de eso Y llegando aquí A Guamuchil Como que dijo Ahí te va todo Y le envió tos Y le envió gripa Y le envió calentura Y le envió rosadura En su colita O sea Tantas cosas Que yo me quedo ¿Qué está sucediendo? Pero es parte del cambio Es parte de Pero fíjense Algo que me tiene Muy 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 contenta Es que se ha adaptado También a mi familia A mis hermanas A mis papás O sea Esa niña no se deja Agarrar por nadie Y esa niña Anda en los brazos De todo mundo Aquí De un lado para otro Y eso Me llena muchísimo Tenía mucho pendiente De ver Cómo iba a reaccionar Y cómo se iba a adaptar Incluso yo les dije A mis hermanas Cuando la miren En el aeropuerto No le hagan Mucha bulla Tranquila Para que no se espante Como si todo fuera normal Pero fue imposible Así que Si ustedes ya miraron el video Sabrán a lo que me refiero Cuando llegamos a Culiacán Pero gracias a Dios En general Creo que Lía Se está adaptando Bastante bien González 20 Un montón de números Hola Saludos Yoshi Cómo le hacen Con tus pagos De las redes Continúan en dólares Los pagos siguen Exactamente igual Yo no tuve que hacer Ningún cambio Chicas Y ya Seguimos generando verdes Darani 21 Saludos Soy de Culiacán Bautizaré a mi hija En septiembre Y quiero invitarlos Asistirían Ay Muchas gracias Qué linda En pensar en nosotros Para invitarnos A un evento Tan especial Y tan Tan privado Que es el bautizo De tu hija A lo mejor Y sí Mándame mensaje A lo mejor Si vamos Griselda32 Un saludo Griselda Me pregunta Cómo le vas a hacer Con la educación De la niña Por el idioma Creo que ya se las contesté ¿Verdad? Creo que ya se las contesté Y bueno Ya por último Carmen Guión bajo Cerna Guión bajo Trinidad Un saludo Para ti Me pregunta Cómo es que Oscar Decidió O aceptó Ir a vivir Con tus papás O a tu lugar De origen Esta pregunta Se repitió Muchísimo Oscar Plebes Ya había vivido Aquí en Sinaloa No es la primera vez Que está aquí En este estado Así que Sinaloa Es un estado Que a él le gusta mucho No le costó mucho trabajo Decidirse En venir a vivir Para acá En la cuestión De vivir con mis papás Creo que era algo Que iba a suceder Al principio Así que tampoco Le generó Gran problema Y este Y pues Como dijo que sí Pues no sé Porque todo me dice Que sí No sé Plebes Creo que ha sido fácil Para él Le he preguntado Y dice que Pues está todo bien Hasta ahorita Hasta ahorita Les digo Nosotros nos sentimos Tipo como en vacaciones Todavía Dejen que pase Unas dos semanas más Y ahí sí Yo creo que A ver si no Nos andamos Jalando los pelos Y bueno mis chicas Esas fueron las preguntas Que más se repitieron Les vuelvo a repetir Si no aclaré Todas sus dudas Déjenmelo aquí abajito En comentarios Y veo Que les puedo responder Que sí y que no Yo ya me voy a ir Porque ya Ya son las 12 Tengo hambre Necesito ver a mi cría Y necesito ver a mi esposo Ver que están haciendo Ahí en la casa Tengo que editar este video Y tengo que hacer Muchas cosas más Así que yo desde acá Mis chicas Les mando Un beso Gracias por estar aquí Gracias Suscríbanse a mi canal No se vayan así Nada más Vean este video Y también suscríbanse Y vayan y siganme A todas mis redes Chao